Lo que hacía la Barbie cuando comenzó, que disfrutaba de estar arriba del ring, que disfrutaba que el público viera lo que ella sabía hacer, cómo se desenvolvía. Y creo que esa es la clave para poder salir avante a este título. Llevarme a ser en la cuarta, en esta cuarta corona, es el disfrutar lo que sé hacer. Contra una chica que sí trae mucho empuje, tampoco vamos a mentirnos, ¿no? Que te goza de una gran técnica y de una gran, este, ese empuje, lo que ella tiene, ganas y va aprendiendo, está aprendiendo, pero vamos a hacer lo que se tiene que hacer para hacerlo. Decía Sugar Ray Leonard, fácil. Pues ahorita estoy más concentrada en que quiero ser campeona mundial, super gallo, que entre la gente, yo creo que toda la gente que va a estar viendo por la televisión, yo creo que va a estar muchísimo mejor. Y pues sí, ahora sí que viene a mi casa, está ahí, aunque sea TV Azteca, pues tampoco es realmente su casa, ¿no? Yo creo que es la casa de todos los mexicanos, ahí en el boxeo. Yo la verdad que la voy a disfrutar, no me siento nada presionada, al contrario, creo que todo se fue moviendo, se fue moviendo para acomodarse aquí a 10 minutos de donde vivo y pues a disfrutar, ¿no? A disfrutar por lo que se ha entrenado, se ha trabajado para poder salir avante. ¡Gracias!